Mérito exclusivamente de los jugadores, hicieron un gran partido y ante un rival que está haciendo una muy buena campaña hay que seguir, hay que seguir mejorando En el primer tiempo faltó la contundencia, que a lo mejor estaba faltando en algunos otros partidos en el segundo, lo que tuvo San Martín, trató de convertir No, pero metimos dos en el primero y dos en el segundo Por ahí, perdón, generaste mucho más en el primero que en el segundo Sí, en el segundo generamos dos y los marcamos Sinceramente pensé que el partido terminaba 4-1 y al final terminamos apretado ¿Crees que lo sorprendieron a Independiente teniendo en cuenta que le tocaron mucho la pelota y no estaba acostumbrado a Independiente en esta cancha? No, eso no es la respuesta, la pregunta no es para mí Entiendo que el equipo funcionó de una manera óptima y ya te digo, el resultado si terminaba 4-1 era lógico ¿No era justo que el equipo, por supuesto, a Mendoza llegaba al empate por como ven jugador ante los 90 minutos? Sí, y también entiendo yo los dos últimos goles quizá se podrían haber resultado de otra manera pero es difícil dirigir en esta cancha yo lo entiendo también al árbitro con tanta presión, un partido importante más allá de ser un árbitro internacional puede pasar que haya algún yerro, ¿no? Encontraste algunos rendimientos importantes en jugadores que no venían jugando lo de Poggi, lo de Lucas Sala, lo de Micheli que no arrancó bien pero después se acomodó bastante bien Todos hicieron un rendimiento aceptable pero el equipo tiene que seguir dando muestras futbolísticas tienen que seguir creciendo los chicos en lo táctico fundamentalmente en lo técnico siempre hay que buscar que evolucionen y lo mismo que les dije a los jugadores lo repito acá tengo 25 y puede jugar cualquiera ya está demostrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!